Don Omar, el rey Don Omar, el rey Don Omar, el rey Entrando a Omar, el rey Vendale, el rey Oh, aleluya, bendecidos seamos todos Los que santificamos el nombre Que va por encima de todo el hombre Y hay aquel hombre que confía en otro Pues ese es otro Llegará a saber que tendrá que poner la cara dos veces Pero hay de aquel que padece por el rey de la gloria Porque lo sacará de los cenagos y lo pondrá en victoria Como en mi historia Señora, agárrese, no suelte ese ruego por sus hijos Mire, que no hay fuego, que del cielo va a caer fuego Que consumirá todo lo que después de la torpeza quede vivo Y aunque cada cual escogra su destino y su camino Agárrese de esa promesa De que a Jehová le serviremos yo Y los que en mi casa vivimos Oh, hermano, y seremos bendecidos Los que sufrimos persecución por causa de su palabra En situaciones donde la verdad no esté clara Oh, hermano, y recuerde que cuando usted mida Será medido con la misma vara Iglesia, abre los ojos Que hay criaturas malévolas Que se esconden detrás de tu rostro Pero ahora, velaz y cesá Dice la palabra Para que siempre Acampen ángeles alrededor de vosotros Hermanos, que hay que caiga bajo la ira del Dios de los cielos Pues será consumido Como son consumidas las aguas por los secos suelos Rasgados como el mismo velo Sin consuelo Y allí será el lloro y el crujir de dientes Pues no podrán obtener su vuelo al cielo Pero tú y yo, iglesia Estaremos sentados A la diestra de Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Que nos dio a Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Y Salvador The King of Kings Está escuchándole el rey Atacuma el rey Está escuchándole el rey a Danoma del Rey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!